Hola, mi nombre es Paula Pereira, soy profesora de inglés y aparezco por acá porque sé que querés aprender inglés y no querés tener que demorar 5 o 6 años estudiando en una escuela tradicional. Es por eso que quiero hacerte una invitación muy especial. Preparé un workshop intensivo de inglés totalmente online y gratuito, donde vas a poder descubrir cómo tú también podés aprender inglés en tiempo récord, tan solo 16 semanas, evitando esos largos y tediosos métodos tradicionales. Si deseas participar de este workshop, debes apresurarte porque los lugares gratis se están terminando. Hace clic en el botón que va a estar en algún lugar en tu pantalla y te espero del otro lado con material para descargar. See you!